Una mañanita y yo me paseé, y hasta el batanero yo me encontré. Sigue la carrera del manejo, y al perder la vista, pegarse entre ti. Si uno entre ellos suspira. Chiqui 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 ch Y no pecas, y a la poca posta las chicas que lleguen Al salir bailando de estos temblores Y a la poca posta con esta canción No se llevan cuenta con mi corazón No se llevan cuenta con mi corazón No se llevan cuenta con mi corazón